Lo que contó Nacho y lo que estaban hablando ustedes acerca de la ley de baja de imputabilidad, ¿no? Sí, qué bombazo metió Nacho, ¿eh? Sí, 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 sí. Pensar que, mirá, lo recordábamos recién con Pablo Petiti. Yo hace años que vengo diciendo pena de adulto, delito de adulto. Háganlo más sencillo como en los Estados Unidos, porque a la víctima no le interesa la edad del victimario. ¿De acuerdo? Acá solamente lo tratamos de niño. Me acuerdo en el año, en la década del noventa, fin del noventa, principio del dos mil, también hubo una... Y quizás mucho antes, cuando asumió Carlos Menem, ya 89, ¿no? 89. En la década del noventa empezaba a discutirse el tema de la baja de imputabilidad. Tengo entendido, si mal no recuerdo, el primero que presenta un proyecto en la Cámara de Diputados, era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, con Carlos Menem, llamaba Pierri. Alberto Pierri, sí. Alberto Pierri, quien es hoy el dueño del Canal 26 y de la papelera, no sé cuánto, no recuerdo cómo se llama la papelera. Y accionista de Telecentro, por lo que tengo entendido, también, ¿no? Y accionista de una operadora de cable, también. Sí, Telecentro, Canal 26, la papelera de hace años que tiene, etcétera, etcétera. Él fue el primero que presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en la República Argentina. Mirá, mirá de la época que te estoy hablando. Sí, claro. Principio de la década del 90. Y él quería bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Esa ley nunca salió. Esa ley fue cajoneada durante añares. En distintos años y ante distintos sucesos, se presentaron infinidad de otros proyectos por otros diputados, siempre que aparecía un caso este de menores que delinquían. En 2013, Edu, ¿te acordás? Inzahorralde, en campaña, cuando era el candidato de Cristina, y competía con Massa, sacó ese proyecto para, obviamente, quedar bien con un sector... Exactamente. Y no tenía sate. Me acuerdo, Carlos Ruccau, infinidad, infinidad, infinidad de proyectos. ¿Qué es lo que se decía en la década del 90 cuando Pierri presenta ese proyecto? Me acuerdo como si fuera hoy. La primera que tiró la bronca fue la señora Carrió. Y después a la señora Carrió se le prendieron un montón. Porque la discusión era, che, son niños. Y un niño no comprende la criminalidad del acto o la criminalidad del hecho. La puta, mirá si habrá pasado agua bajo el puente, ¿no? Creer sinceramente hoy. Hay muchos que opinan que los tiempos han cambiado. Yo también estoy en esa línea. Yo ya estaba en la misma línea que Pierri en ese momento, donde yo decía, si alguien empuña un arma, saca, apunta, dispara, por más que tenga 14 años, sabe que va a matar. ¿De qué niño me están hablando? Entonces la gran discusión en ese momento era, si es niño, si no es niño, que la convención de los derechos del niño, que el pobre niñito, que la mamá y el papá, y que, bueno, vaya a saber qué, ¿no? Mirá hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con infinidad de casos de jóvenes que ya tienen hecha la universidad a los 12 años. Claro. Porque la universidad del delito, hoy ya no es más en la cárcel. Según mi visión, ¿eh? Perdón. No, yo no, no. Puedo estar equivocado. Sí, es así, Eduardo. Pero la universidad ya no es más en la cárcel, ¿eh? La universidad son en las barriadas populares. La universidad te la dan los narcos. La universidad empieza para estos jóvenes delincuentes a los 9 o 10 años. Edu, si vos vas a cualquiera de estos barrios, están llenas las esquinas o las diferentes paredones con estos pibes. La inmensa mayoría... Rotos por el paco, rotos por la droga. Sí, los mataron los narcos, un policía. Rotos por el pegamento, rotos por todo lo que vos te puedas imaginar, ¿no? Pero ya en la década del 90, la postura de los ladriprogresistas de este país marcaban que la culpa la tenía la sociedad. Todos éramos culpables si un menor mataba. ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué hacer culpables al resto de la sociedad? Si la sociedad no le dijo al niñito de 14 a este hijo de puta de 15, este pendejo de mierda que le pegó tres balazos al playero. Porque ahora lo tengo que tratar de... Pobre niñito, ¿cómo le vas a...? Pendejo de mierda. Sí, obvio. Pendejo de mierda, mira. Obvio. Pendejo de mierda. ¿No? No le cabe otro calificativo. No es un pobre niño de 15 años. Este tipo ya sabe que empuña el arma y que si le pega tres balazos en la cabeza va a provocar la muerte. No me vengan con la convención de los derechos del niño. No me vengan con esas pelotudeces. Porque si no, yo te digo... ¿Y dónde están los derechos humanos del playero? Claro. ¿Dónde están? Ah, no, eso no. Porque total, como se murió, ya está. Salvo Cuba, todos los países de Latinoamérica, todos tienen menos de 16 años. Te sumo un tema. Salvo Cuba, todos los demás tienen... ¿Uruguay? 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 Uruguay, che, de derecha no tiene mucho Uruguay, ¿no? Subando a lo que decía muy bien Nacho, te sumo un tema que seguramente va a estar en la discusión. Es el Código Penal que trajo Tremovigente del año 1925. ¿Qué edad preveía el Código Penal? 14 años. Ok, bien. En 1900 y pico, pasado 1950, por ahí, se eleva a 16 años. Después en el año 80, en época del gobierno militar, con la firma Videra, la ley que nombraba Lourdes, la 22-78, implementa los 14 años. Claro. Y después, en el año 83, esta ley, que es la final, la 22-803, con la firma de Reinaldo Vignone, lleva a la edad 16. O sea, que estuvo entre 14 y 16, ya del año 1921, cuando los menores no tenían todo lo que contaba Edu. El menor detenido, este chico, por decirlo de alguna manera, elegante, en usar los términos... Dale con el chico, y dale con el chico. Bueno, este delincuente... Dale con el chico, un asesino, un sicario, un alacro. Un sicario asesino, dale con el chiquito. El padrastro está detenido en el penal de Coronda. Dios mío. Hoy hay un entramado social donde muchos delincuentes, el 70%, tienen familiares detenidos. Situación que antes no se daba, sumado a lo de la droga, sumado a todo lo demás. Lo que pasa es que este chico, que va y mata... Dale con el chico. Sí. Y dale con el chico. Me voy a calentar. No, Edu, no te enojes. Este sicario, este sicario, no es la primera vez que lo hacen. Con la frialdad que se maneja. No, totalmente. Hizo una carrera delictiva. Y con la pericia para manejar el arco. Este tipo debe haber matado varias veces y nunca lo agarraron. Eso es lo que pasa. Mirá, en la década del 90, y yo siempre lo destaco, tratá de buscar algunas imágenes de, ¿cómo se llama? Ciudad de Dios. Sí. Que fue una película que me impactó, me impactó. Incluso, en la década del 90, Ciudad de Dios marcaba lo que hoy hace este hijo de mil putas. Claro. Donde marcaba en las barriadas populares, en las favelas de Brasil, cómo los niñitos de 8, 9, 10 años ya aprendían a ser narcos. Sí, en Ciudad de Deus, precisamente así se llama la favela. Ciudad de Dios. Sí. Ciudad de Dios, ¿no? De las favelas de Río, de una emblemática favela de Río. La Rocinha. La Rocinha, exactamente. Uno de los personajes era Malé Galiña. Sí, y el otro Zanahoria. Y el otro Zanahoria. Mirá, mirá, ponelo, pon el audio, pon el audio, pon el audio. Pon el audio. ¿Qué espectro, verdad? C pequeño. C pequeño era pequeño. Y muestra la historia de C pequeño desde que tiene 8, 9 años y llega a ser líder de la banda narco. Fíjate que en la banda narco, ahí se está enfrentando con otra de las bandas narcos, hay chicos de todas las edades. Esos chicos, creo que ese pequeño ahí ya tenía como 29, 30 años o una cosa así. Y Malé Galiña era el fotógrafo. Un chico, ese chico, era este chico de chiquito, ¿ves? En los años 60. Le gustaba jugar al fútbol con sus compañeritos, si creí yo, pero le encantaba la fotografía. Y él quería ser periodista. Eso es, rapaziada. Ese es el bolso de la CDD, a la locidad de Dios. O fotoperiodista, ¿no? Si vos querés. Sí, sí, sí. Reporteográfico, sí, también. Dese a atención. Fernando Meirel es la película, una película emblemática. Esto, acá le van a robar al repartidor de garrafas, ¿no? Dame esos píris de Dios. Los tipos se convierten en fríos asesinos, hasta asesinos de otros chiquitos de la misma barriada. Y muestra la transformación del lugar, ¿no? Lo que era en la década del 60, un lugar así, como se está viendo. Exactamente, así es la década del 60. Y después se transforma en un lugar, sí, la ciudad de Dios se transforma en un lugar imposible. Imposible. Es que muchos de estos, volviendo a Buenos Aires, son tercero o cuarta generación de delincuentes. Muchos de los cuales se crearon jugando en el patio de voto, donde la ilegalidad es la norma. Ah, claro. Entonces todos tienen, vos fijate, la mayoría, todos tienen familiares presos. No es casualidad, es causalidad. Es una descomposición social de los últimos 20, 30 años. Te cuento otra cosa, ¿no? Porque mi frase esta de delito de adulto, pena de adulto, no es que yo soy un fenómeno de la vida y creé la frase. No, la tomé en la década del 2000. Mirá, esto está justamente en un video del año pasado. Yo vengo insistiendo con delito de adulto, pena de adulto, y se lo vengo diciendo a los políticos. Hace años, señores, es más simple, más sencillo. No le den tanta vuelta. ¿De dónde lo saqué? A principios de los años 2000, con Daniela A. tuvimos la oportunidad de entrevistar a una fiscal del Estado de la Florida. La fiscal del Estado de la Florida nos hablaba de esto, del delito de adulto, pena de adulto. ¿Por qué? Porque también en ese momento era uno de los temas centrales en la República Argentina, el delito de los menores. Que los menores entraban por una puerta y salían por la otra, ¿no? La famosa puerta giratoria. Los detenían y los devolvían con su mamá o con su abuelita. ¿Para qué? Para que sigan robando, matando, etcétera, etcétera. Como ocurrió durante años. Entonces fuimos a los Estados Unidos a preguntar cómo es el sistema. Y esta fiscal decía, mira, es muy sencillo acá, en los Estados Unidos. Delito de adulto, pena de adulto. A la víctima no le interesa la edad del victimario. No le interesa. Y el victimario tiene que pagar por penas, por delitos gravísimos. Matar a una persona es un delito gravísimo. No estamos hablando de pena de adulto para un menor que comete un delito menor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando para los delitos graves. Y esta fiscal decía algo que yo también se lo he dicho infinidad de veces a los políticos. Tomada de esa fiscal. Nos contaba que existía algo que se llamaba la ley del 5, 10, 15, 20 muerte. Así de sencillo. Y esto tenía que ver con la portación de armas. Te daban 5 años de prisión si te encontraban con una pistola en la cintura. Y no es que el 2x1, la buena conducta. No, no, no. Solamente el hecho de que tengas el arma en la cintura, te palpan de armas y el arma está en la cintura. O sea, 5 años preso, no salías ni un día, ni por buena conducta, ni libertad condicional, nada. Si vos el arma la tenías en la cintura y se te veía el arma 10 años preso, sin libertad condicional, sin buena conducta, sin nada. Si vos sacás el arma de la cintura, apuntás y no disparás... 15 años. Y no hay tu tía, ¿eh? Si vos sacás el arma, apuntás, disparás, podés herir o no herir... 20 años preso. No se jode. Si vos sacás, disparás y matás, pena de muerte. Listo, sencillo. Acá no hay pena de muerte. Llámalo pudrirse en la cárcel. Perfecto, claro. Pero no es más sencillo pensarlo de esa manera, a darle tanta vuelta, enroscar tanto con las frases, con las... Bueno, es que acá lo hizo el kirchnerismo, Edu. Bueno, claro. Acá el gran espacio político que se opuso a esto fue el kirchnerismo. Eh, claro. Hizo política con la delincuencia. El zafaronismo. Claro. El zafaronismo le ha hecho a este país un daño monumental. Romantizó el delito. Exactamente. Y también, Edu, también te digo... Y la serie, esa es la serie, Tumberos. Viste que romantizan la cárcel, los delincuentes, los asesinos. Es muy, muy, muy impresionante. Perdón, y también los que hicieron la otra parte fueron los que no se animaron a dar el debate en ese momento al zafaronismo. Lo acorralaban, el zafaronismo te acorralaba, te decía, si vos pedís eso, sos un facho, derecha, dictador, lo que fuera. Me banqué, ¿sabés cómo me banqué durante años la palabra facho? ¿Sabés qué? Fui hasta tapa de una revista que se llama Noticias. El facho cul. Por sostener durante años de años de años estas banderas o este tema, ¿no? Porque hoy por hoy, a ver, este tremendo asesino sicario, ¿no? Porque se transformó en un sicario, punto, ¿no? Le pagaban por matar. Al que pagan por matar, el tipo es un sicario. Acá y en la cochinchina. Un tema para seguir, ¿no? Por eso. ¿Quién está detrás? Por eso. Tenga 15 años, 18, 25, 68, ¿no? No importa la edad que tenga, es un sicario, punto. Me permití que acá hay otra cuestión muy grave. El fin de la pena, entre otras cuestiones, es quitar el peligro, ¿no? Quitar el peligro de la persona que está cometiendo un delito, el que sea. Este pibe, este sicario, es un enemigo de la sociedad. Debe ser considerado de esa manera enemigo de la sociedad. Y acá en vez de quitar el peligro de la sociedad, lo introducimos de nuevo en la sociedad. Lo detenemos y lo dejamos en la sociedad, porque no va preso. Es tremendo esto. En México, en Colombia. Ahí está, mirá. Mirá, mirá. La vida oculta del facho cool. Entrando en la puerta de Radio 10, en ese momento. Antídolo. Se puso de moda. El facho cool, ¿no? El facho cool. El facho cool hace un año decía esto sobre... Ahora es la frase del gobierno, ¿no? Pero poné lo que yo decía hace un año. No es por hacerme autobombo, pero nada. No, bueno, pero eso pusiste en una placa. Ahí pusiste al facho, che. No, al facho no. No, no, pero pusiste la placa. Pensé que ibas a poner el video. Bueno, en la región hay que tener en cuenta también, uno tiene que mirar las experiencias de la región, de lo que es el crimen organizado. Mirámoslo de Ecuador con las cárceles, mirámoslo de Colombia. Bueno, en México, en Colombia, en Ecuador, las organizaciones criminales que hoy dominan en gran parte vastas regiones de esos países, se nutren de estos delincuentes de esta edad. Que hoy después terminan siendo líderes de las organizaciones. Porque como son inimputables. Correcto. Esto que está pasando acá, que utilizan a este delincuente, quien está detrás, si podamos hablar, que es lo que la justicia está viendo, porque hay un autor intelectual, hay alguien más detrás de este delincuente. No, no hay un cantero. Pero hay un cantero, hay alguien que le dio el arma, hay alguien que lo llevó hasta el lugar con el auto y bajó, y disparó, y lo volvió a subir y se fueron. Hay que mirar lo que pasó en la región. Rosario es un ejemplo de lo que hoy vive, y miren si le interesa leer, miren lo que vive Ecuador, miren lo que vive Colombia, miren lo que vive México. Y van a ver que se nutrían de chicos delincuentes 12, 13, 10. Hoy en la región hay chicos de 10 años que están en la región. Bueno, vamos a ver quiénes se oponen a esto en el Congreso, ¿no? ¿Lo mandan la semana próxima? Se van a oponer. Y se van a oponer, vas a ver, a la edad de imputabilidad, porque te van a volver con la historia de... Son niños considerados así por la convención de los derechos del niño que tienen orden constitucional. Acordate lo que yo te digo. Ahora Edu, dentro del kirchnerismo. Acordate lo que yo te digo. Sergio Massa estaba a favor de lo que vos planteaste, del tema de la tenencia de arma y penar solamente ese hecho. Y estaba a favor también de bajar la edad de imputabilidad, Massa, ¿correcto o no? Bueno, y ahora hay diputados cercanos. También digamos lo otro, ¿no? Cuando Massa se incorporó al kirchnerismo, Massa no hizo nada porque se avance con esta ley. Los cuatro años de gestión de Alberto Fernández no hizo nada. Massa en su momento era más facho que cualquier facho en la República Argentina. Claro. El kirchnerismo te ablanda. Te ablanda. Pero bueno, mirá el señor Lewandowski que es senador. Es senador, ¿no? Sí, es senador y fue candidato a gobernador. Este tipo es senador. Claro, candidato a... Perdió con Pujaro. Periodista deportivo, ¿no? Sí, sí, relator de la televisión pública. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. Y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. Y si no vale nada la vida de este... Vos, fíjate, el chiqui... Menos mal que perdió este, ¿no? Él, menos mal, menos mal. Si no, estaría a favor de los narcos, ¿no? Y de los chiquitos asesinos. Hubiese sido gobernador. Le faltaba ser socio de este. Por eso, por eso, por eso. ¿O no? Sí, claro. Sí, pero venía de la niña de Perotti de cuatro años de inacción absoluta. Claro. La diferencia que yo tengo, por ejemplo, con los Lewandowski de la vida, es que... Si a este chiquito, como lo llama él, el sicario, como lo llamo yo, no le importa su vida, me tiene sin cuidado y me importa un carajo. Lo que sí nos tiene que importar como sociedad es la vida del playero. Porque este sicario asesino sí le puso un plazo fijo al playero. ¿O no? En la vida. Obvio, obvio. Y ¿sabés qué? Si querés, te sumo esto, Edu. Para el progresismo burgués de Argentina, ¿viste? Que dicta sentencia de departamento de la paternal y caballito. Y que nunca jamás fue una villa, ni sabe cómo se vive en todos esos lugares. Y a un centro de detención, sumar. Nunca, jamás. Estos asesinos, estos pibes, ¿sabés qué? Tienen fecha de vencimiento, lamentablemente. Lamentablemente también. En cambio, si vos bajás la imputabilidad y los metés presos, probablemente dentro de la cárcel, si la cárcel se maneja bien, tengan un futuro después. 25, 30 años después, cuando cumplan la pena. Ahora este, si sale, ¿este lo matan? Claro. ¿Pero qué se cree? ¿A este asesino lo mata? ¿Lo mata otro narco? ¿Lo mata un policía? ¿Lo matan? ¿O ustedes creen que este, ahora que vuelve a la cárcel, se va a recibir abogado? O en el medio mata otro. ¿Eh? O en el medio mata otro. No, eso seguro. Eso seguro. O que lo va a intentar hacer. Digo, para los afaronistas de la vida, tienen que observar también que lo mejor sería que muchas de estas personas estén fuera del circuito de Lampa, no solamente por lo bueno, sino también por eso. Mirá, te voy a decir otra cosa. Si hay alguno del otro lado de la tele que está diciendo, Feinman, mirá lo que estás diciendo de este joven, qué sé yo, llévatelo a tu casa. Sí, claro. Maestro, llévatelo a tu casa. Llévatelo a tu casa. No, pero ¿cómo va a ir a la cárcel? Llévatelo a tu casa. Dale. Dale. Si no lo querés en la cárcel, llévatelo a tu casa. Las madres muchas veces piden eso, Edu. Lo que estás pidiendo vos. Las madres le dicen, dejalo en la cárcel. Son las menos. Muchos dicen, dejalo en la cárcel, pues yo no lo puedo manejar. Son las menos. Hay mucha madre y no lo puede manejar. De hecho, el proyecto, lo que prevé es eso. Además de la baja de la imputabilidad, es que si un chico de 11 años roba, que tenga un tratamiento por parte del Estado, porque la carrera delictiva, esto lo sabe muy bien Gabriel, no arranca con un sicario asesinando a los 15. Arranca a los 9 robando o siendo parte de una banda que roba o que comete delitos. Es decir, a los 15 no arranca a matar con un revólver en mano. Arrancan a los 9 robando, a los 10. Entonces, si el Estado no interviene antes, es lógico que después pase esto. Mirá qué interesante. Me acaba de escribir Amalia Granata. Y es interesante esta visión que tiene. Dice, para el aborto les importó un bledo a la izquierda y a los K la convención de los derechos del niño. Tal cual. Sí, es cierto. Tal cual. Yo a esto le agregaría, Amalia, el problema para los K y la izquierda es que desde el momento de la concepción, la izquierda y los K no consideran que hay un niño. Esa es la diferencia. No hay persona para ellos. Para los bien nacidos, sabemos que hay persona dentro de la panza de la mamá. Pero bueno, qué sé yo. Se va a venir un debate impresionante. Mirá, los mismos organismos sociales, de derechos humanos, etcétera, que no se ocuparon de este delincuente en la calle. Eso, total. Son los que después se van a ocupar cuando esté preso, de decir que el servicio penitenciario tortura, hablar de la foto, etcétera, etcétera. Son los mismos que se dan vuelta y no se ocuparon cuando debiera haberlo hecho. Ya me escribe el amigo Brussone, ¿no? Y es interesante, me dice, ¿y si el playero tenía un arma y se defiende y lo mata al de 15? ¿De qué estamos hablando hoy? Está preso el playero. No lo dudes. No lo dudes. Hoy está preso el playero. No lo dudes. El playero mataba a este sicario. No lo dudes. No lo dudes. Otro tema lo que decís vos, Nacho, es estos sicarios, estos delincuentes de 15, 14, 13, ¿dónde van? Y ahí volvemos al lugar. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene centro de detención de menores, salvo el Instituto Almafuerte en la Plata. Bueno, hace una cárcel. Y algún otro se escapa cuando quieren. Por eso. Bueno, ahí requiere inversión. Bueno, hace una cárcel. Para esta edad. De alta seguridad solamente para esta edad. Para menores de 14, 15, 16, lo que se fije finalmente como tope de imputabilidad. Me dicen que está inusivo en el proyecto. No mezclarlo, pero se necesita recursos, ¿no? Sí, que sí, sí hay que hacerlo eso. No mezclarlo con delincuentes de 20. No, de ninguna manera. No los mezcles con los de 18 para arriba. No los mezcles con los de 20 para arriba. Solamente lo de 14, 15, 16. Eso es todo juntos. Me dicen que está previsto que incluso no se va a llamar cárceles para que, como decía Eduardo, después no critiquen, no tienen que ir a la cárcel los pibes, sino que se va a llamar... Ah, no, ¿y a dónde tienen que ir? Se va a llamar establecimiento educativo. Mirá, en la provincia de Buenos Aires se llaman centro de detención. Cuando yo era chico se llamaban Instituto Menero Reformatorio. Exacto. Ponéle el nombre que vos quieras. Totalmente. Le van a poner establecimiento educativo. El tema es que eso tiene que... Cuando se arranque el proyecto de ley, automáticamente hay que empezar la construcción, adecuación. Hay un montón de edificios públicos sin usar que el AVE tiene. Bueno, destinen uno, dos, tres para eso. Si querés, pónganle Disneylandia. A mí me importa nada. Pónganle lo que quieran. La casita de Dumbo. Pero que sea, ¿viste? Pero que sea bien dura ahí adentro. Donde los pibes aprendan que hay cosas que no se hacen. Matar no se hace. Exacto. No se hace. Y aprendé. Y si no aprendiste una vez que cumpliste 18, vas a pasar a la de mayores. Bueno, de hecho en el Servicio Penitenciario Federal hay establecimientos o sectores dentro de los penales que van lo que se llama jóvenes adultos, así se llama la carga carteral. 16, 17. De 18 a 21. De 18 a 21 están separados. De 18 a 21, claro. Están separados el resto. Bueno, pensemos 18 para abajo, 16 para abajo. Si la pena de este asesino le dan 25 años, bueno, de la cárcel de Dumbo pasa a la de 6, a ponerlo. Correcto. Para mí es de 18 a 21. Pero lo de 14 tiene que estar en la cárcel Dumbo. Sí, para mí es de 18 a 21 en este caso. Si fuese mayor perpetuo, no 25. Ah, no, sí, según la calificación del delito. Sí, la calificación, sí, por supuesto. Para mí es de alevosía. Premeditación, todos los agravantes que quieras. Premeditación, alevosía, uso de armas, lo que quieras. Ahora noten otra cosa, que el progresismo, ¿cómo le decimos al progresismo? Me gusta eso. Ladri, progresismo. Ladri, progresismo. ¿Sabés por qué ladri y progresismo? Porque hicieron pingües ganancias. Con el progresismo muchos se llenaron los bolsillos de Guita. Verbisky, Zaffaroni, se llenaron los bolsillos, ¿no? Y el kirchnerismo lo mismo. Se hicieron los progres, mientras tanto, levantaban esas banderas, mientras tanto se afanaban la vida. ¿Entendés? Y mientras tanto no hicieron nada para los pibes, Edu. Porque ellos se llenan la boca hablando de los pibes. En Argentina, viste que los pibes, 6 de cada 10 son pobres. En La Matanza, 7 de cada 10 son pobres. No hay colectivo, no hay lobby para los chicos en Argentina. Estamos hablando de los pibes, no hay lobby. Hay lobby para las chicas trans. En Gran Rosario también, ¿eh? No, no, pero las chicas trans tienen lobby, 10 puntos. Jeringoso, El Petizo, Narigón, El Orejudo, todos tienen lobby. Los pibes no tienen lobby. Estos mismos son los que destruyeron la niñez en Argentina. Esa es lógica. Destruyeron la niñez, destruyeron parte de la familia, destruyeron el país. Ahora dicen, ah, no, pero que no vayan presos. Porque ellos son parte del fracaso de la Argentina. ¿Por qué hay asesinos pibes en Argentina? Por esa lógica de gobierno. Por esa lógica de gobierno. El mismo Kicillof en su momento, creo que antes de asumir la gobernación, creo que fue en el programa de Novarecio, creo que la frase con respecto al narcotráfico era, bueno, ¿qué querés? Tiene una salida laboral. Y sí. Claro, por lo menos tiene una salida. Y lo que hablas vos es el entramado social que hay. Sí. Pero si grabó y dijo que salga de caño. Sí, claro. Exactamente. Lo dijo, creo que fue en América. En el programa en América, en un programa de la mañana con Yudica. Ahí está. Dijo que salga de caño. Perfecto, salga de caño. Son los que romantizaron la pobreza, hicieron culto de la vagancia. Las letras de muchos de los cantantes que sigue a esta gente llaman a matar, a robar, a drogarse, a vilipendiar a la mujer. Elegante, constantemente. Yo se lo dije acá. Sí, ya lo sé. Puede ser que tengas canciones y letras con armas en la mano, y videos con armas en la mano. En el juego. Hay cosas con las cuales no se juega. Qué sé yo. Sumale el mercado ilegal de armas. ¿Este arma dónde lo obtuvo? ¿Dónde la consiguió este sicario? ¿Dónde salió este arma? En la armería seguro que no. No, seguro que no. No, se la dio un adulto. El mercado negro de armas es más grande, algo que va a tener que luchar Juan Pablo Allan, que ahora está en el armac de la mano de Burrill. Hay más armas en el mercado negro que armas de legítimo usuario registrado. Se la dio el adulto. Claro, exacto. Se la dio un adulto. O la procuró él mismo yendo a chorear. Este pibe. O la alquiló. Sí, este pibe. Sí, puede ser. Con menores no se puede hablar de antecedentes, ¿no? Técnicamente. Sí, pero tiene antecedentes. Pero tiene antecedentes. Este va a haber choreado, pero debería ser varios años. Habría que mostrar los antecedentes del asesino, del sicario. Sí, habría que mostrarlos. Tengo entendido que no quedan registrados, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, quedan registrados. Ah, quedan registrados. Y las entradas quedan. Las entradas. No se tienen en cuenta futuro para la incidencia, para grabamiento de condenas, pero sí quedan registrados. Que creo que es otro de los pasos que debería dar todo el país, ¿no? La reiterancia. Totalmente. Salir de la reincidencia. Sí, totalmente. Porque ya sabemos que se te cagan de risa en la cara. Porque como saben, como saben que no le van a sumar penas, porque lo tienen reclaro, porque las condenas no llegan nunca. Entonces, ¿viste? Entran, salen, entran, salen, entran, salen. Claro. Aparte, Edu, tres de cada diez homicidios, o tres de cada veinte, o tres de cuarenta, lo que quiera, se determina quién es el autor, ¿eh? Pero claro. Hay un montón de NN que no se sabe, quizás son menores, quizás son mayores. La reiterancia del modelo a seguir es Mendoza, que inclusive hasta lo incorporó la Constitución Provincial. Claro. Eso lo contabas vos siempre. Sí, sí. Lo hablamos con Alejandro Guter. Y eso es lo que quiere aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y Patricia Bullrich a nivel nacional. Exactamente. El modelo Mendoza, que es un modelo que la otra vez penalizó a un dirigente de Beliboni, que Beliboni le pega a un ciudadano ahí en la puerta del Centro Judicial de Mendoza. Hay que prepararse igual para que el kirchnerismo salga a decir, mi ley, dale de comer a la gente, mi ley, cambia... En vez de meter en cana a los chicos. Exactamente. Ningún pibe en acechorro. Prepárense para esas programas, ¿eh? Son las frases. El kirchnerismo hambrió a los pibes. Sí, sí. El kirchnerismo hambrió a los chicos. Si los chicos de 0 a 14 años, el 60% son pobres. Así dieron los últimos datos mientras gobernó el kirchnerismo. Sí. Es decir, hambriaron a los pibes. Sí. Encontré algo que es genial. ¿Puedo cambiar de tema? Lo que vos quieras. Y irme a otro asesino. Vamos a ver. Este adulto, ¿no? Porque de adulto. Tenía 20 años. Vos fíjate lo que son las diferencias, ¿no? Están peleados ahora Petro con mi ley, ¿no? Sí. Mi ley a los 20 años estudiaba en la universidad. Ya sabía mucho de economía. Era arquero en Chacarita. Sí, está la foto. Y Petro...